¿Tú? ¿Dónde está el agua? El agua ¿Dónde está el agua? ¡Ahora! Sonido por el agua en el día de la vida de Raipur, mi ha pasado un poco de calidad, me ha dicho, después de comer algo, me ha dicho que me ha dejado un poco de restante, me ha quedado un poco de restante, me ha quedado en un momento, me ha quedado muy bien, ahora voy a la familia de la markete, mañana nos vamos a ir de nuevo, vamos a ir de nuevo, para la markete, vamos a ir de nuevo, 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 ¿Vale? So finally guys, we left out and now you can see that we are going to take a shirt So now we are going to go outside We are going to go outside and see what they are going to do So now we are going to go outside and go outside and go outside and go outside and go outside What is the colour? What color is the colour? ¿Talor tu misano? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!